Buenos días chicos, bueno, dentro de su taller hay un ejercicio que dice que deben ordenar los números de mayor a menor y le dan diferentes tipos de números de notación científica una clave para solucionar este tipo de ejercicio es igualando los exponentes de las potencias escogemos alguno de los números y igualamos todos los exponentes entonces, ¿cuál igualamos? pues podemos escoger cualquiera de los tres exponentes para igualar puede ser el mayor, el del medio o el menor vamos a tomar el 7, vamos a igualar todos los exponentes a 7 quiere decir que este número va a quedar igual 3,7 por 10 a la 7 entonces lo que vamos a cambiar son los siguientes entonces, para que este exponente se iguale a 7 debo aumentarle o sumarle 2 pero para sumarle 2 debo rodar la coma hacia la izquierda si ruedo la coma hacia la izquierda entonces al exponente le sumo la posición o las veces que ruede la coma en este caso me toca rodar la coma dos veces o sea, la ruedo al lado del 7, 1 y agrego un 0 y la ruedo al lado de ese 0 entonces me quedaría 0,072 ¿por qué? porque si se dan cuenta la coma estaba aquí la voy a rodar dos posiciones, una y dos posiciones ¿listo? entonces por 10 a la 5 más las dos posiciones que rodee la coma esto lo hice con este número voy a hacerlo también con el segundo término entonces ¿cómo me quedaría? tengo que rodar la coma o aumentarle a 1 ¿cierto? una posición o sea que voy a rodar la coma solamente una sola posición hacia la izquierda entonces me quedaría 0,435 por 10 a la 6 más 1 una sola vez, rodé la coma a la posición por eso aumento una ¿hacia dónde? hacia la izquierda entonces, una vez ya igualo todos los números ¿qué me quedaría? 3,7 por 10 a la 7 el otro me quedaría 0,072 por 10 a la 7 y el último me quedaría 0,435 por 10 a la 7 ya me quedan los números expresados en la misma en los mismos exponentes entonces, ahora como los de ordenar de mayor a menor verifico mis coeficientes ¿qué coeficiente es mayor? y ¿qué coeficiente es menor? entonces, mi coeficiente mayor es 3,7 3,7 es mayor que estos dos números entonces, mi primer número es 3,7 por 10 a la 7 es mayor que ¿cuál es mi segundo número mayor? ¿será 0,072? ¿es mayor que 0,35? no, es lo contrario 0,435 es mayor por 10 a la 7 es mayor que 0,072 entonces, voy a colocar aquí mayor que 0,072 por 10 a la 7 y de esta forma estoy ordenando los números de mayor a menor si fuese de menor a mayor entonces, tuvieses que colocar de aquí hacia el otro lado entonces, como es de mayor a menor quedan ordenados de esta forma por D muchas gracias